Bueno, aquí estamos compartiendo algunas de las imágenes, subiendo hay que tener la velocidad, el A-B, a ver la enfermedad más maravilloso freno, el cual, bueno, suele superar a veces la oportunidad de 700-800 km por hora, es prácticamente un avión, digamos que así. De hecho, un pasaje a veces cuesta más subir a uno de estos bichos que a un avión mismo, ¿no? Pero bueno, la posibilidad de viajar, ver el paisaje, disfrutar de distintos pueblos, obviamente es lo que se compara con respecto al tema de un avión. Pero fíjate la alta velocidad que tiene cuando se aproximan diferentes objetos cercano al tren, puedes notar la velocidad que esto lleva. Así que bueno, seguimos disfrutando desde Atocha, desde Madrid, hacia destino de Ciudad Real. Y bueno, estaremos llegando a destino en una horita más o menos. Así que bueno, si te gustan las imágenes, ya sabés, compartila. Compartila para que el canal siga creciendo, ponen un like. Y bueno, seguiremos disfrutando de algunas imágenes. Y bueno, seguiremos disfrutando de algunas imágenes. Luego, estaremos visitando a la ciudad. Fíjate, la velocidad que tiene que ver, y lo puedes notar cuando puedes ver los distintos objetos que se acercan, ¿no? Cerca de las imágenes. Así que bueno, seguimos compartiendo imágenes cuando lleguemos a la ciudad. Gracias. Gracias.